Un giro hacia la moderación sería la principal conclusión de los políticos trapaqueños tras el triunfo de Gabriel Boric por el pacto Apruebo Dignidad y Sebastián Sichel por Chile Vamos en la primaria de este domingo. Y si bien los sondeos previos apuntaban a un triunfo del alcalde de Recoleta Daniel Jago y el exalcalde de las Condes Joaquín Lavín, finalmente ganaron los candidatos con un gesto al centro político. No solamente significa un triunfo para el Frente Amplio, el triunfo de Gabriel Boric como candidato presidencial y oficial que va a estar en la papelita de noviembre, sino sobre todo significa un triunfo para el pacto Apruebo Dignidad. Un pacto desde la izquierda que unida enfrentó la convención constitucional en la elección de los constituyentes obteniendo muy buenos resultados y que ahora se repite en la elección de las primarias presidenciales en donde fuimos capaces de convocar a más de un millón seiscientos mil personas que pudieron votar por alguna de las dos opciones que presentaba este pacto presidencial. Y quienes apoyaban a los candidatos derrotados anunciaron desde ya que se sumarán al proyecto que liderarán tanto Sichel por la derecha como Boric por la izquierda. La duda hoy está en cómo se captarán nuevos votantes de cara a lo que podría ser la primera vuelta el 21 de noviembre próximo. Casi un millón cuatrocientas mil personas que votaron por candidatos de nuestro sector y ahora toda esa fuerza, toda esa voluntad, por supuesto que va a estar centrado para que las ideas de la libertad, el poder construir nuestro país con paz social en el futuro, se pueda concretar. Ganó Gabriel Boric, reconocemos el triunfo y me parece que si la democracia nos dice eso, eso es lo que hoy día tenemos que respaldar, es parte de nuestro conglomerado a prueba de dignidad y como tal nosotros somos responsables en términos de los compromisos que asumimos ante la sociedad y ante las diversas organizaciones políticas y sociales que conforman nuestro pacto. Pese a que las encuestas daban por ganadores a Jado y Lavín, la política tradicional se vio superada nuevamente y el resultado impredecible reordenó las cartas en los partidos que podrían llegar con sus candidatos directamente a la elección presidencial de noviembre. Es el caso de la democracia cristiana donde se espera que la presidenta del Senado, Jasna Proboste, defina su candidatura a la moneda. Boric está con el Partido Comunista y Sichel, queramos lo no, al sentir de una independencia, también está ligado a los sectores más conservadores de la derecha versus el centro que hoy día se alza como la alternativa real. Indudablemente el programa de Boric era un programa muy distinto al de Jadwe, pero hoy día van a tener que incluir parte del programa de Jadwe en el programa de gobierno de Boric y la misma situación con Lavín y con los otros candidatos de la derecha en el programa de Sichel. Proboste no sería la única en analizar su postulación, aún se espera conocer las definiciones que tomarán Paula Narváez del Partido Socialista y Carlos Maldonado del Partido Radical como representantes de la ex concertación. A ellos se sumarán candidatos a ambos extremos de la política como el caso de José Antonio Kast por el Partido Republicano y Eduardo Artés de Unión Patriótica, entre otros interesados por llegar al sillón presidencial. ¡Gracias!